Hola que tal, yo soy Lamar de Salam y esto no es país para viejas, vamos hoy con otra recetita super fácil, económica y lo dicho, seguimos aprovechando las cositas que tenemos en casa te cuento los ingredientes muy rápido aquí tengo un poquito de espinacas, un cuenquito, serán como unos 150 gramos de espinacas dos tomates, tres huevos, dos patatotas bien hermosas por aquí tengo quesito rallado, cuatro quesos en mi caso, usar el que más os guste un poquito de aceite de oliva, pimienta, un poquito de perejil, un poquito de sal y como media cebollita y dos o tres dientes de ajos, ¿de acuerdo? venga, pues lo primero que voy a hacer va a ser la patata muy picadita, vamos, muy picadita, pelada y picada como en cuadraditos para tardar poco en hacer esta receta y los tomates lo mismo, de momento me voy a liar con ese paso pues ya lo tengo todo preparado y vamos a ir paso a paso lo primero, tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva y añadir la cebolla y el ajito así, y vamos a darle vuelta tres o cuatro minutos hasta que más o menos esté blandita a continuación, mirad, ¿veis? la patatita en cuadraditos no muy grandes la añadimos ahí y vamos a ir dándole vueltas hasta que esté pues un poco doradita, ¿vale? vamos a tenerla así un buen ratito que coja bien el sabor vamos a añadir en esta ocasión un poquito de pimienta vamos a ir dando saborcito rico y también un poquito de sal y vamos a remover, ¿eh? removiendo que no se nos pegue y ya digo, que más o menos esté un poquito hecha después de unos minutos añadimos el tomatico con todo su juguito esto va a hacer que la patatita también se ablande más y quede más rica todavía fijaros qué guisadito llevo el ratinín que llevo y mirad qué pinta qué rico una patata un tomatico me encanta me encantan estos guisoteos que me hago últimamente me flipan venga ahí vamos a tenerlo otros minutos como unos 10 minutillos moviendo pues a continuación añadimos las espinacas ahí que de colorcito madre mía que de colorcitos añadimos las espinacas y un poquito de perejil así al gustivo removemos y las espinacas como están hechas solo para que coja bien los sabores me dé el tonito de la comida mirad qué cosa más rica lo voy a tener aquí nada como dos o tres minutos más y retiraré del fuego y continuamos pues ya lo tengo retirado del fuego y vamos con el siguiente paso que es añadir el queso ahora os doy dos propuestas una es llevarlo al horno vale poner los huevitos por encima ahora hago unos huequitos para poner los tres huevos y es o llevarlo al horno o ponerle una tapa y hacerla al fuego dime tú cómo lo hago es que no te escucho no te escucho en fin creo que lo voy a hacer al fuego paso de andar encendiendo el horno y venga con este cacito que mirad ya he hecho la prueba voy a hacer así tres huequitos ahí veis uno mirad que blandita la patata otro por ejemplo aquí y otro aquí y ahora yo lo que hago porque es que a mí la yema ahí mirad que tres buenos huecos he hecho yo lo que pasa es que la yema no me gusta tan cuajada o sea me gusta que quede muy sueltecita entonces te cuento doy así un poquito al huevo y lo que voy a hacer va a ser echar la clara en los tres huecos y la yema me la voy a reservar para cuando ya esté la clara prácticamente cuajada que quede un minuto o dos entonces ya añadiré la yema así que voy a ver si lo hago con mucho cuidado quizá tenía que haberlo hecho en un cacharrito aparte pero bueno en fin es que soy muy valiente yo eh venga ahí pero vamos vamos no me digas eh ahí está venga pues esto ya me lo reservo voy a hacer lo mismo con los otros dos huevos y lo llevo al fuego y lo llevo al fuego os voy mostrando pues fijaros una vez que veamos ya la clara del huevo así mirad yo las he dejado aquí en su mismo cacharrito y añadimos con mucho cuidadito ahí perfecto añadimos otra ahí y espérate que voy a por la otra y nada vuelvo a tapar y creo que con dos o tres minutillos ya lo tengo más que listo ahora te muestro pues ya lo tengo listo espérate que cojo un pañito porque la tapadera ya de tanto tanto como que quema un poquito mirad para mi gusto es que ya está perfecta hasta aquí la receta uki de hoy que vamos a comer pero ya mismo mirad a ver tengo aquí una cucharita para que veáis como queda la yema veis no me importa romperla bastante desechita a mi es que así es como quiero que esté o sea no me gusta que esté cuajada quiero sentir el sabor bueno pues lo dicho hasta aquí la receta uki de hoy espero que te haya gustado y canta conmigo muchacha suscríbete dale al like tócame la campaña y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca dime que te ha parecido esta receta porque yo enamorada de la vida yo me hallo te ha parecido y te ha parecido Gracias.